¿Qué es la ley del hielo? ¿Qué es la ley del hielo? Si no hay persona, déjame hablarle ¿Qué es la ley del hielo? ¿Qué es la ley del silencio? ¿Cómo se castiga sin hablar? ¿Cómo se castiga sin hablar? ¿Cómo se castiga sin hablar? ¿Qué es la ley del hielo? ¿Qué es la ley del silencio?